Bienvenidos amigos, arrancamos señores con las caras del Berder Bremen, con Pablenka en el arco, el checo, tenemos al checo Pablenka, de Pablenka nos vamos a Gebrezlazi, que es un genérico, de genérico nos vamos a Berjkovic, ahora tenemos a Berjkovic, el serbio, ahí con la melinita Berjkovic, de Berjkovic nos vamos a Moisander, Moisander mirá, con la banda de capitán en el costadito, muy buena face del finés, Augustinsson el sueco, y buena camiseta la titular del Berder Bremen, la verde está buena, Augustinsson, de Augustinsson nos vemos a Harnik, Harnik el austríaco, Harnik, de Harnik nos vamos a Bargfrede, el alemán, de Bargfrede nos vamos el amigo Klassen, que tiene, me parece que tuvo un rescaneo, tenía, tenía antes, me suena como que tenía, me suena que tenía, ahora no sé, el holandés Klassen, para mí tuvo un rescaneo, no estoy seguro ahora, me surge la duda, pero muy buena, la face del holandés, tenemos al amigo Fulcruj, con el número 11, el alemán, gran nivel de la face de esta temporada, dos nuevos escaneos, uno de los Eckstein, son dos hermanitos, ahí tenemos, al alemán, y Rashika, que está genérico, vamos a ver los otros, otra vez Pablenka, otra vez el amigo genérico, Toprak, el que aparecía en las fotos, en todas las imágenes que vimos en el Dormung, sí, ¿no? del Dormung, el turco, ahora en Berder Bremen, camiseta suplente de Berder Bremen, alternativa, creo, otra vez con la banda de Capitán Moisander, que vimos antes, tenemos a Gustinson, otra vez el sueco, ahora tenemos al amigo Sahin, que tuvo rescaneo, tuvo rescaneo, ¿no? no me parece ser la misma que tenía siempre, ¿o no? me parece que sí, me parece que tuvo, o no, bueno, la textura me parece que no, estoy en la duda, no, me parece que era una cara vieja, o sea, me parece que no es un nuevo rescaneo, pero bueno, tenemos ahí al Sahin, el turco, del turco nos vamos al otro Eggestein, que estábamos hablando, este es el hermanito, otro Eggestein escaneado, alemán, Klassen, otra vez, lo tenemos a Alponja, lo tenemos a Alponja, Osako, le dejo a la amiga punta, Osako, mira que buena, que buena que está el Ponja, ¿cuántos Ponja en Alemania? ahí está, mirá, Osako, un ojito medio cerrado tiene Osako, hicieron un piquete de ojo, Osako, y bueno, acá a través de Eggestein, rechica genérico, y así pasa señores, el Werder Bremen, y nos vamos con el Capitán Moinsander, señores, Werder Bremen, no se olviden de dejar suerte, compartir, suscribirse al canal, si viene gameplay, así que estén atentos al canal, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!